Hace dos semanas el estado de Guerrero pasó de semáforo rojo a amarillo, así directo, sin pasar ni siquiera por el naranja. Pero ahora hay temor de que se disparen los casos porque se están relajando las medidas en lugares de riesgo de contagio como el transporte público, especialmente en el puerto, en Acapulco, en donde ni siquiera se están aplicando, ni siquiera, ya ni se diga, respetar las medidas de restricción y de sanidad. No está usando cubrebocas, la señorita. Es que se acaba de subir la muchacha aquí atrás. Se acaba de subir la muchacha aquí atrás y me dijo que no lo traía. No le da miedo a ustedes que andan movidos, que tienen mucho contacto. La verdad, sí, brother. No le da miedo subirse al transporte sin protección. Diariamente en el puerto de Acapulco se movilizan más de 200 mil personas en unidades de transporte público. Y a pesar del riesgo de contagio de COVID-19, muchos usuarios y choferes dejaron de acatar las medidas sanitarias. ¿No estás trayendo cubrebocas hoy? No, para nada. ¿Se te olvidó? Sí. ¿No te da miedo contagiarte? No. ¿Por qué? Porque no. Desde que cambió el color del semáforo epidemiológico a amarillo en el estado de Guerrero, en las unidades del transporte urbano y el sistema ACABUS, se dejaron de aplicar los filtros sanitarios y es casi imposible respetar la sana distancia. Yo vengo de lejos, pero si traigo mi cubrebocas puesto, tenemos que usarlo porque hay mucho contagio. La verdad, hay personas que no entienden, que piensan que todo es mentira. Las personas se quitan el cubrebocas ya estando en el ACABUS dentro. En ocasiones no entran las personas y siguen esperando el siguiente y es lo mismo, sigue muy lleno. En horas pico se puede observar a los camiones que circulan con sobrecupo y en los taxis colectivos la situación no es distinta. Las personas no respetan la medida de viajar al 50% de su capacidad y ocupan todos los asientos, mientras que en las camionetas Urban los usuarios no portan el cubrebocas. El chofer también tiene que tener la precaución de no subir un pasajero, que no porte su cubrebocas. A veces el pasajero, pues ya estando en la unidad, el chofer se descuide y ya el pasajero ya se lo quitó. La Dirección de Transporte y Vialidad de Guerrero reforzó los operativos para verificar que las medidas sanitarias se apliquen, pero la falta de personal les impide vigilar a las miles de unidades que circulan en una ciudad con 1.300.000 habitantes. La recomendación para el transporte público es el uso obligatorio de cubrebocas en choferes y usuarios. ¿Cuál es la medida que estamos tomando? Los operativos constantes para exhortar al pasajero a que porte su cubrebocas. Según las autoridades, la movilidad de personas en transporte público se incrementará en los próximos días en el puerto de Acapulco, conforme se acerque el periodo vacacional de Semana Santa. Isaac Flores, Pineda Noticieros Televisa. Gracias por ver el video.